Hola soy Robrain4513, estamos grabando con el Streamlabs del OBS para hacer directos, que tiene una función de grabación bastante funcional. Respondiendo la pregunta de Exodo, estamos jugando el anti meta de Kayle, Katarina y Leblanc en botlane, doble asesino con TP, con escape, sin flash gente para maxear el daño. No estaba seguro si llevar doble extenuar, pero yo tengo fe en que funcionará. La otra vez estuve probando a Leblanc Cheto y tenía combos bastante fuertes. También me enredaba mucho con las habilidades. Con las habilidades, con la R que replica tu última habilidad. Si, con la R que replica, yo no sabía como iniciar el combo. Es complicado. No se convierte en araña, tanqueamos un montón de daño en Forella. Vivo te sentirás. Lo que queda de tarde debería editar los videos que tengo ahí. Que hace mucho que no... Osea que los tengo ahí guardados nomás, quitando espacio. Que empiece el espectáculo. Uy no, vamos a morir. No tengo flash. Nah, pues eso es tu extenuar, luego, luego. No tengo... No tengo nivel todavía. Vale, no pasa nada. Pero no tengo flash. Además, ¿para qué me ha servido extenuar? Para que no te maten. Reduce el alcance del enemigo y reduce su daño también. Como camina lento, pues no te alcanza. Pégale grande, pégale grande. Me encanta la pasiva de LVLAC de sacar una copia. Es... Es como algo inútil, pero está ahí. Está ahí existiendo. Por lo que no sé. Me gustaban más... Bueno. No sé. Nunca lo sé. Pero... Antes, con tu ulti, sacabas la copia y la copia era la que lanzaba tu segunda habilidad. ¿Sabes? Lanzabas doble habilidad. Cuida con el sapo. Tenemos que desgastarlo. De hecho, como asesinos, tenemos desventaja contra el sapo. Si cada vez que puedes lanzarle un cuchillo... Bueno, tienes que farmear. Sí. Sí. No, eso te lo escuché. Perfecto. Igual rebotan. O sea, pero... Me pokeamos. Sí, rebotan. Buen trabajo. Buen trabajo. La idea de llevar a asesinos en botlane es... Poder matar a lo que sea, gente. Pero el problema con los asesinos es que... Son... Normalmente ellos mueren más fácil. Ahí me está acomodando. Así que... Necesitamos llevar asesinos especiales. O sea, si te llevas asesinos convencionales en bot... Es muy difícil que... Que puedas hacer algo sin arriesgarte demasiado. Pero con Katarina y Leblanc tenemos la movilidad de nuestro lado. Así que puedo entrar yo aquí... Y echarme para atrás todo el rato. Así que la hacemos de magos y de asesinos. Y ya, eso es todo el plan éxodo. ¿Qué te parece? No está roto si vamos contra tanques. Pero yo creo que es viable. Y con eso debería ser suficiente. No sé, primero deberías de probarlo. Lo estamos probando. ¿Qué pasa si maxeo esto? El costo de mana aumenta un montón. No sé, con un torretazo. Hay que retroceder que nos va a adiviar el sapo. Si nos aventamos los dos con el Ignite y el Extenuar, uno cada quien. No, no, no tenemos vida. No tenemos... No tengo un manager. Ni vida, nos va a oneshotear la Jinx. No, por eso le tiras Extenora a Jinx y los dos le tiramos Ignite. Son como 400 de vida, por ejemplo. No, pero el Ignite no se stackea. Tienes que tirar uno y después el otro. Que yo sepa no se stackea. No creo que esté pensado mal. Paraíso. No, mi marido. No, deja de acercarme. Mira, ahí viene la tipesa. Tuvo metele Extenuar al sapo y yo se lo meto a la Jinx. Está bien. Estás que ardes, ¿cierto? No, no está. No, no está. ¿Sale bien? El jungla sabe lo que hace. No se le tomo. Quiero creer. Quiere ser el dragon. Deja la línea para que no se puche esto a su turret. Ok. Voy a ayudar a Leblanc. Que diga la tipa esta. A ver si se puche eso. ¿Cuánto mana cuesta esto a 60? ¿Cuánto mana cuesta esto a 60? Es un placer. 44 de daño. Yo prácticamente no le hago daño a esto. Un dragon en 27 es cheto. Quédate atrás que me voy a el heraldo. Formeate de todos los minions que puedas sin que te golpeen. Y aléjate del sapo. Nada más. Me he estado muy incomodo del cuello. Ah, pues que no te sientes bien. Ah, no, estoy, tengo un respaldo Pero obviamente no está bien diseñado eso, ¿sabes? Bócate una silla mejor para que no te pierdas ¿Cómo que no? Yo mismo esponjé la pila de almohadas Sí, pero no es lo más óptimo Si tienes unas sillas y botellas porque quieres, ya te dije Vivo te sentirás No, es que como veo en los huesos no puedo estar Soportando el peso en la columna O sea, sí que puedo, pero tendría problemas después Mejor estar así A ver si me ayudan en el double laner o en el mid Eh, te dije que defendieras, no hagas plays Pues estoy, no más, ellos se metieron bajo torres y se me echó Casi me muero Lo, el top laner estompeó a la línea enemiga ¿En qué minuto estamos? Diez casi ¿Y cómo se tiraron la top tan rápido? Ni siquiera se hicieron el primer el heraldo Pues así como se va a caer la bot, mira Eh, pero Me refiero, esto no puede caer Confía en mí El ulti en diez Así que en diez entramos a matar a equines En diez, diez qué? En diez segundos Cuidado con esos kateos Estaba jugando Draven, soporte Y terminamos ganando a pesar de que mi misfortuna ese estaba todo tilteada Diciendo que Draven no era soporte No, no lo es Estuvo bastante intenso No me imagino por qué estaría enojada de la misfortuna Vivo te sentirás Tendríamos que haber entrado Men, el caso de llevar asesinos es poder un chatear a Jeng, ¿sabes? No hemos entrado ni una vez a pelear Bueno, peor que no teníamos nivel 6 todavía Ok, ¿y luego? Ahorita ya podemos, pero no es war, no es momento Es el momento, chata ¿Dónde vas? ¿Acabas de regresar? Ahí está recargado, bueno Farmeate esa línea y vamos a mid lane No, 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 pero vas a perder experiencia y ven para acá No pasa nada, no pasa nada Soy el soporte Es que no puedo pelear solo contra los dos Te dije, farmeate los minions y peleamos el mid No, no, es que no eres, ¿sabes? Eso se hace cuando eres el soporte Pero ahorita no eres un soporte Eres un asesino Necesitas experiencia ¿De qué te sirve un asesino que va a otro nivel? Bueno, yo voy a hacer la iniciación Y tú vas a hacer el remate Yo soy el que hace los chistes malos, chata Pero no tienes daño Y tú tocas el redoble de tambores No tienes daño Tú confías, chata ¿Confías en la build? ¿Qué digas? Si confías en los asesinos Se puede El confiar era el principio Ahorita ya Ya se vio más de bajada esta partida ¿Sabes? Se vio más de bajada ¿Por qué? Vamos súper bien Mira De qué va tu remontada ¿Dónde está mi ADC? Te dije que rotáramos a Midlane Se nos murió Nuestro Midlane Que vea nuestros Ese era el top Trata de darle de cadenas Cadenas? No, ¿qué faltaría? Podríamos matarlo En la cosa esta Ah, es verdad Te dije que funcionaba Vivo te sentirás No, no nos rechamos dragón Yo digo que vaquemos Si vengamos corriendo dragón Oh, mira Ya está el team por aquí El team defiende Eso espero A ver si el oso viene Que se podría poner espantoso Si no viene No es que el oso está solo Y ya está el otro No pelees a menos que one-shotes Porque está en desventaja Vamos ganando en kills, que diga en objetivos Está saliendo bien la cosa No, ¿ya viste al jungle enemigo? Está super filiado 8-1 La briar vampírica Me dije que nadie Es que se debe haber ido el héroe límite con nosotros Oh, ¿es la Katarina? El héroe lo están queriendo Yo nomás pegué a Erron ¿Por qué no me quedas, Katarina? Ok Esto, esto ¿Qué es esto? No, perdón No voy a morir No, maldose Hasta el flash Me confía demasiado ¿Y tu flash? ¿Y tu flash? No, es que me confía demasiado Gasté mi doble TP Me la acerqué demasiado bien La manquí ¿Qué tienes en contra de no llevar flash? Pues que es muy arriesgado ¿Qué no, Katarina, se juega sin flash? No, que yo sepa No sé, no juego a Katar ¿Cómo que no? No, que eres Me encanta, Katarina La juego, pero muy leve Mira, deberíamos estar matando a esta cosa Dale, cadenas Dale, cadenas Cadenas, cadenas, cadenas Me morí ¿Con qué se murió? No, la bestia, la bestia, la bestia Ah, se curó un montón Qué horror Que lo digas Sí, seguro un montón La albrear Vivo te sentirás Cómprate unas corta curas Porque está demasiado fría Así que mis corta curas No serán suficientes No, pero para que no se le quita Durante el combate Sería bueno hacerse el heraldo ¿Secundas mi idea o qué te parece? Pues va el boli Yo creo Vamos que va el boli Vente para acá Déjame formar un micro Pues me saco un montón de minions Ah, me muero Ayuda, 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 ayuda Ay, no puede ser que no Quieran hacer el heraldo ¿Qué están haciendo Suicidándose en una pelea? Ah, ahí viene Dale, dale, dale Les caemos Si las tenía Pero no fue suficiente Me voy Si hubiera tenido más vidas Y la montaba No tienes vida Uy, casi Cuidado con la R de Jinx Supongo que estoy pensando El típico despiste Esta cosa se la va a tirar todo Perdimos heraldo ¿Qué pasa con el macro de la gente? ¿Y ahora? Vivo te sentirás ¿Qué viene aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me tienes guards para meter aquí? Si Y el enemigo también Cuido con el tanque El tanque nos puede baitear bien fuerte No, no, no haremos de pelear según yo pero el poli quiere entrar Que no nos alcance el tanque Ahí está No, la verdad no, la verdad no Ya, vete, vete, vete No, 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 no ¿A dónde se fue? Ay, se la pude matar, menos mal No sé que estaba haciendo presionando todos los botones Suele pasar, suele pasar Ay, es buena play A ver si encontramos a tirar esta cosa Y el boli pega en chinga que peor Tiene, jaja, va boli a peor Que bien Por eso, por eso está guanchateando pero Pero pega más rápido que yo y tenemos el mismo Ítem de velocidad de ataque Ah, debe ser que la animación de boli es más rápida Pero no Tiene dos, dos de... Tiene dos de velocidad de ataque y yo tengo una no más Las apariencias ganan Uy no, boli, bueno No, perdón mi chavo Estoy triste Astupe, ¿verdad? Vivo te sentirás Vivo te sentirás Me dice que me maxé la... La dobló esta cosa No, ciertamente la dobló hace un montón de daño ¿Y ahora? Tiene de ver para el merito Es que esa cosa, nada Está tirando poco un shorik Mi legit invadido es 5 No sé cómo funcionan las marcas de Bianca Tu primera habilidad deja una marca, la segunda que le pegues la explota Todas tus habilidades dejan marca O sea, le puedes pegar Q y luego ulti de otra Q y explotar Oh, entiendo Te levanta encima de él y va a salir marca y luego, pero tanta como un segundo en aparecer la marca Entonces como que tirar una habilidad y esperarte y cuando aparezca la otra volver a tirar habilidad No es instantáneo Entiendo, hay que alejarnos de Briar, vamos rotando a Toplane Uy, ya valió Yone fue más rápido Me stunió Yone cuando utilicé mi habilidad de escapar Ah, se quedó vivo el Bully, que loco Quién sabe que yo muerto Le volé a Briar directamente y le volé Si, yo no vi que fue lo que pasó con Bully Se me hace que el escudo Bully le vaya a escalar con AP, porque le pone un montón de escudo Si, yo no vi que así Que loco No, es que se me volve a ver muy peligroso. Tengo uno, pero no creo que podamos robar de esa cosa. Uy, casi. Ah, entró Bolivar. No, no, no. Sí, hay que marcarle peligro. Y hay que pokear a la tipa esta. Ayuda, gente, ¿dónde está? Yo pensé que iba a venir para atrás el Bolivar. Sí, qué maldito. ¿Qué es eso? ¿Por qué se cura, maldito C? ¿Por qué se cura? ¿La cadencia letal cura o qué? Ah, yo creo. ¿Por qué se están curando básicos? No, si no puede hacer... Si no puede dar básicos no sé. No, es por el agrietador. Ah, ya. El agrietador le hace su curación. Ah, y su velocidad de ataque se debe a su cadencia letal. Qué astuto, ¿verdad? Qué astuto el Bolivar. Qué inteligentuoso. No sé si la matamos. Falla el Mr. No tienen que matar a James. Casi me mata. James. No está bien loco ese Bolivar. ¿En este momento la build doble asesino no está funcionando? No, no mucho. Es que se trata de abusar al principio de esta cosa. Si no hacemos nada al principio y al resto de la partida ya somos inactores. ¿A poco sí? Creo que somos asesinos. Trata de poderlo matar. Si no lo puedo matar al principio, pues ya. Donde nos vemos. ¿Están bien? Oh, ya. ¿A lo que me hagas? ¿Están bien? La idea de llevar campeones o asesinos que pueden escapar es que funcionen en late Porque como no nos pueden matar podemos pokearlos Aunque no serán tan funcionales A la hora de carrear Bueno quien sabe tal vez tu si con Katarina que le sabes a la cosa Casi la tenias Creo que esta Jon ahí El Yorick nos va a tirar todo abajo Si hay que defender eh Hay que defender Hay que evitar que pokea Ah es verdad Nah ya va que era Creo que era mejor defender Bueno te pude haber ayudado a matar a este tipo No 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 es algo que pierda tiempo no lo voy a matar No es el que se regale Uy termina el boli Que horror esa mano ¿Terminó? Si si terminó Mató a dos y... No pues gente que aprendimos en esta ranked que boli con cadencia letal y AP hacen... Hacen más que dos doble asesinos en botlane No voy a salir en la foto No voy a salir en la foto Así que... Ustedes... Ustedes saquen sus conclusiones ¿Qué emboile ibas a armar a tu campeón Exodon? ¿Y cuál era tu plan? Pues... Pues iba full AP No iba nada distinto a lo común Full AP Bueno mi plan era iniciar al 6 directamente a la Jinx Pero nunca tuvimos oportunidad Ok yo no estaba en el plan Me lo hubieras comentado Mi plan era sacar ventaja como pudiera O sea yo... Como tenemos campeones que no son fáciles de matar Así que podíamos... Ser relevantes en late No había prisa Desde mi perspectiva Y mi build era... Pues una build que pudiera desgastar A los tanques Porque íbamos contra tanques Así que igual me hubiera ido full AP Pero como había mucho tanque Iba a una penetración mágica Y ya está Bueno... Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima